¿Cómo está mi familia poderosa esta noche? Quiero agradecer a todos ustedes, han hecho un sueño realidad para su servidor Este evento se lo quiero dedicar a mis chocopoderosos allá en Puebla A mis papis, a mis hermanos Y este evento queda para la historia porque ustedes así lo decidieron Ustedes han hecho esto posible y quiero solamente decir una cosa, que Dios los bendiga Hoy voy a entregar el corazón para ustedes, quiero que se diviertan Que desquiten los dólares que hayan pagado, porque para eso vine, para estar con ustedes Gracias, y quiero escuchar el grito Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa ya va a gritar ¡Felga! 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 Vamos a bailar Vamos a empezar a bailar esta noche Vamos a empezar a bailar Quiero escuchar a la familia poderosa Quiero escuchar a la banda ¿Qué sabor? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Felga! 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 ¡ Bailando el premio Esta noche con famoso Para la del debacho Siente apoyado Esta noche con famoso Para uno y alguien La mano de corazón Cumbia Cumbia Siente Cruzando fronteras Lo nuevo de lo nuevo Cumbia Para más de seguidos Hay esa bella hermosa Soy ¿Sabes? Cumbia Cumbia Hay que más tuyos Presapresán Candido ¿Rególame tambores? ¿Quién quiere la vena de New York? Cumbia ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? ¿Pero qué? Sabor Cumbia 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 Si Mi compadre sonido magia Buena fama grandeza A nosotros no nos interesa Mis hay caros Puros y famosos Y famosos del barrio Por naturaleza Esta noche y siempre Puro famoso a la ver En cuarenta días Nayeli Amaneci Panamá brilloso Y dos hermanos de corazón Con piel Échanles abrazos Llegaron mis as señoras Puras señoras Puras señoras Puras señoras Siempre con famosos Digo pares orla Puras señoras Puras señoras Puras señoras Cumbia 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 Pero que Sabor Cumbia Esa noche Esa noche Ya llegó Tres Tres Creo que El famoso Always Al G Tres Cumbia Cumbia Pira No Esa noche R Lo mandaba guerrero, Espíritu de corazón al me gusta, cumpías, un gumbio de una sola razón, la organización de sangre solidera, de corazón, mi papel sporky, mal papel mero si se vivo, el me gusta, mi goma y yo mi cadena, el se valeroso. La CUPIA, ahí... y donde esta la habana mas desmadrosa de la noche arriba la habana mexicana